La ciudad de Mérida despertó con las huellas de los reclamos de justicia, igualdad, respeto y la erradicación de la violencia contra la mujer que se dejaron ver en monumentos históricos y edificios institucionales y religiosos. Fue a las primeras horas de este jueves 9 de marzo que iniciaron las labores de limpieza de los edificios y monumentos que fueron afectados durante las marchas conmemorativas al Día Internacional de la Mujer. En paredes de la Catedral y otros edificios gubernamentales, las manifestantes dejaron nombres y acusaciones en contra de quienes están acusados de feminicidas, violadores, golpeadores, entre otras cosas. Algunas víctimas dejaron su testimonio en contra de sus agresores. Debido a la rápida intervención, trabajadores del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Mérida, las afectaciones fueron desapareciendo para dejar el mínimo rastro de ellas ya para el mediodía. En el hasta bandera de la Plaza Grande, las manifestantes dejaron pancartas que usaron. Muchas de las pintas en el piso fueron borradas por personal del Ayuntamiento de Mérida y se colocaron maderas en los pilares para que las expresiones de justicia y reclamos de las víctimas no estén a la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!